El corto tiene a un solo protagonista que se llama Eche Goyen. Entonces el corto empieza con él en un banco trabajando y tiene que llevar algo al gerente. Y cuando él lo lleva están despidiendo a alguien y le dan el trabajo a él de vender los boletos durante la Copa Mundial. Entonces él tiene que tomar cursos por parte del banco de hacer los boletos para la Copa Mundial y venderlos. Entonces durante su tiempo trabajando en el banco empieza a vender los boletos y se aparta unos boletos para él y para su amigo para poder ir a la Copa Mundial. Este se los aparta y no los paga pero están esperando que su amigo le entregue el dinero. Al pasar el tiempo el gerente sabe sobre que él se compró sus boletos a su nombre. Y lo regañan y quieren que él le egrese los boletos pero Eche Goyen les dice que no puede por los reglamentos del curso que tomó. Entonces lo despiden y a los 10 meses el gerente del banco lo cita para ver si le dan los boletos a cambio de un carro. Y al final del cuento se ve cómo acaba la Copa Mundial pero solo dice que Eche Goyen estuvo en el tiempo ideal, en el tiempo correcto pero no enseña lo que pasa. Así le da los boletos y se queda con el carro.